Pero Facu estaba mucho mejor que yo, así que mérito de él. Por ahí me quedo con una sensación amarga en la primera vuelta que me choca en la mitad de la curva, pero sé que se le movió, automáticamente él levanta para dejarme el lugar, y bueno, obviamente no se dio el sobrepaso. ¿Fuiste a hablar de eso recién cuando te bajaste? No, enseguida él me pidió disculpas y se las acepto, realmente es una maniobra muy áspera, y bueno, estamos los dos peleando un campeonato, estamos dando lo mejor de nosotros, pero bueno, nada, me quedo amargado porque esa era la maniobra de sobrepaso en el momento que la goma está fresca, que está todo bien, y bueno, fue así complicado. Felicitaciones. Gracias.